Es una postura que fijó el gobierno y me parece que ha sido clara al respecto de lo que se ha establecido allí en el comunicado. ¿Cómo tomó la crítica de la oposición? Porque habla que Laureano Palacio fue designado por el gobierno, este propio gobierno amplió a los miembros de la Corte de Justicia, eliminó el Consejo de la Magistratura. Pero eso se complementaron todos los pasos que requiere la designación de los letrados, perdón, de los funcionarios judiciales, no tiene nada que decir al respecto porque inclusive con los votos en el Senado también de la oposición, o sea que no tenemos ningún tipo de ruido allí en esas designaciones, sino que es una chicana política respecto de lo que viene sucediendo y no se puede cuestionar esa designación porque fue realizada de manera correcta, como todas las que se vienen llevando adelante, se han elevado pliegos, se están elevando, así que no le doy mayor significancia a ese tipo de cuestionamiento, sinceramente. ¿Van a tomar alguna medida política con los dos miembros del jury que han votado a favor de la absolución de Palacio? Se espera conocer la explicación, la fundamentación de por qué votaron así, que es el día de, faltan 16 de junio creo, así que vamos a esperar a esa instancia, pero el gobierno ya fijó su postura. Justamente hay dos funcionarios, en este caso senadores departamentales, que votaron a favor de los pliegos de Palacio, quizá la gente no lo sepa, pero dos senadores de la oposición votaron a favor de los pliegos de Palacio en aquella oportunidad. Sí, aparte no se puede cuestionar una designación por un problema que haya tenido un funcionario judicial, como lo pueden tener muchos, y no se puede estar buscando la fuente de la designación, ha habido un montón de jury en el último tiempo y lo que menos se busca es, por eso digo que es una chicana, porque lo que menos se busca es el origen de la designación. La designación se lleva a cabo por los mecanismos legales totalmente normales, y lo que se juzgaba era, es un procedimiento político, es un jury que es un procedimiento político, en el cual se estaban analizando otras cuestiones.